Ahora es el turno de Juan Serrano, ¿vale? Él es diseñador gráfico, él está especializado en el diseño editorial y desarrollo web, ¿vale? Le encanta lo que es todo lo relacionado al branding, a la tecnología y a la tipografía, sobre todo, ¿vale? Ahora nos dará unos cuantos ejemplos. Le encanta WordPress, si no, no estaría aquí, lógicamente, ¿vale? Tiene su propio estudio de diseño y que se llama Company Studio, ¿vale? Ahora él, si quiere, pues nos podría dar más detalles. Y tiene una web, sobre todo para los que les gusten las hamburguesas, apuntad, burgers.love, ¿vale? Un portal especializado en locales para hamburguesas, hamburguesas gourmet, que a algunos les gustarán. Pues aquí tenéis al CEO, de esto que cuando dices tú, hostia, esta web, ¿quién la habrá hecho tal y cual? Pues aquí tenemos a alguien, ¿vale? Pues sin más, Juan, tu turno. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio quería daros las gracias por estar aquí y aguantar la chapa que os voy a soltar ahora, ¿vale? Y también quería pediros un fuerte aplauso para la organización porque se lo ha currado muchísimo, ¿vale? Bueno, como ha dicho el compañero Fran, soy Juan Serrano, vtense de nacimiento y malagueño de corazón. Soy diseñador gráfico especializado en diseño editorial y diseño y desarrollo web. Soy un apasionado de la tipografía, igual que Ana, por ejemplo. Y el branding también me chifla, ¿vale? Me encanta el branding. Y también WordPress. WordPress me chifla también. ¿Por qué Atomic Design? ¿Vale? ¿Por qué me metí en este mundo? Bueno, pues necesitaba hacer que mis proyectos fueran escalables y modificables a lo largo del tiempo. También, obviamente, es un plus para mi empresa y para el desarrollo web. También me ha abierto las puertas a proyectos bastante importantes. Bueno, como ha dicho Fran, uno de mis proyectos principales es Company Studio, que es la empresa con la que hago diseño y desarrollo web, y Burgers.log, que básicamente es como el TripAdvisor de la hamburguesa, básicamente. Bien, Atomic Design. ¿Esto qué es, Juan? Por favor, como dice mi compañero Rafa. ¿Esto qué es, Juan? Por favor, explícamelo. A ver, por favor. Venga, pues vamos a verlo, Rafa. Pues, Atomic Design es un sistema de trabajo basado en la creación de sencillos elementos modulares para crear estructuras de información mucho más complejas. Y es una metodología ideada por Brad Frost. No sé si lo conocéis. ¿Alguno lo conocéis a Brad Frost? ¿Nadie? ¿Nadie ha oído hablar de él? Bien. Creo que me he pasado. Perdón, me he pasado la primera diapositiva. Es una metodología que pretende acabar con la inconsistencia y optimizar al máximo el diseño y el desarrollo de productos digitales. ¿Vale? Átomos, moléculas, organismos, templates y páginas. Y vamos a ir viendo todo y cada uno de los templates, de los elementos, ¿vale? Los átomos. Son elementos que por sí solo no tienen ningún sentido. ¿Vale? Y es el elemento más pequeño y necesita estar acompañado de otro átomo para que puedan llegar a tener sentido. Las moléculas, como diría nuestro amigo Poncep, ¿no? Las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Las moléculas surgen de la unión de dos o más átomos. Y es un elemento que puede utilizarse de forma autónoma. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Qué son los organismos? Pues los organismos están formados por conjuntos de moléculas y átomos. Y forman una sección mucho más compleja. Y estos organismos ofrecen una experiencia mucho más completa al usuario. Y ahora lo vamos a ir viendo. Atomic Design también se compone de templates. Y es la unión de distintos organismos en una página final. Y se trata de un entregable de alta fidelidad. Pero sin llegar a tener el diseño final. ¿Vale? Y las páginas básicamente son el diseño final. Y ya contienen imágenes y otros detalles que hacen que el producto ya esté listo para entregar o para testar con usuarios. Fin. Muchas gracias. Ahí no nos vamos a quedar después de venir aquí, ¿verdad? Bueno, pues ahora qué. Rafa, ¿ahora qué pasaría? ¿Ahora qué? Claro, las preguntas. No, pero vamos a seguir un poquito. ¿Vale? ¿Cómo empezar a aplicar Atomic Design en diseño? Porque seguro que lo estáis preguntando todos. Yo hace dos años, cuando empecé a aplicarlo, de verdad que yo veía todo esto muy bonito. Pero, ¿cómo empezamos, cómo empezamos, cómo se empieza a hacer esto? Bueno, yo trabajo con Adobe XD, pero también están las herramientas de Sketch y Figma. ¿Cuántos diseñadores hay en la sala, por favor? ¿Qué me levanten la mano? Muy poquito. ¿Cuántos desarrolladores hay en la sala, por favor? Bueno, bien. Vale. ¿Cuántos diseñadores y desarrolladores hay en la sala? Vale. Bien. Era un estudio que estaba realizando. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a empezar a ver cómo empezar, tanto en diseño como en desarrollo. La pantalla en blanco va a ser cuando esté hablando de diseño y la pantalla cuando se ponga en negro voy a estar hablando de desarrollo. ¿Vale? Repetimos. Los átomos son elementos que por sí solo no tienen sentido. Y el elemento más pequeño, bla, bla, bla. Pues bien, después de realizar todos los bocetos y una vez que tenemos ya claras las características del diseño, comenzamos a crear los pequeños átomos. Ya hemos seleccionado tipografía, ya hemos seleccionado color, ya hemos seleccionado tratamiento de imágenes. Ya lo tenemos absolutamente todo claro. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira. Como punto uno, vamos a preparar un set de tipografías. ¿Vale? Y esto no hace falta que lo diga, pero obviamente tenemos que preparar un set de tipografías para móviles también. Porque no es lo mismo tener una fuente a 27 píxeles para que se vea en un móvil, obviamente. Y vamos a preparar una especie... Uy, qué raro se ve aquí. Y vamos a preparar un set de tipografías. Bien. Aquí como podéis ver, eso serían básicamente las funciones que yo voy a utilizar o los mixing que voy a utilizar en SAS. Que luego veremos. ¿Vale? También las prepararemos incluso en caso de que tengamos un black theme, que ahora están muy de moda. Veríamos cómo funciona la tipografía en ese funcionamiento. Bien. Tenemos que dejar anotadas las familias tipográficas que utilizamos y los estilos. Muy importante. No hace falta... Diseñadores. Hola. No hace falta utilizar 40 familias tipográficas para una sola web. ¿Vale? Por favor. Importante. No hace falta. De verdad. Con un par de familias tipográficas, y ya es mucho, vamos muy bien servidos. También tenemos que decir dónde hemos obtenido la tipografía. Si la hemos obtenido de Google Font, de My Font o de Font Smith. Y cuidado con las licencias tipográficas. Licencias tipográficas y que sean para web, porque no lo mismo una licencia tipográfica para web que una para escritorio o para impresión. Seguimos con los átomos. Tenemos los colores corporativos y los degradados. Pues vamos a preparar un set de colores corporativos y degradados en caso de que lo necesitemos. Esto, por ejemplo, es de un proyecto personal mío. En Adobe XD, tenemos en la parte de la izquierda, podemos ir metiendo los colores y organizándolos casi incluso por variables. También vamos a preparar el set de botones con la versión hover, mood, selected, etc. Y los inputs de texto. Aquí, por ejemplo, tendríamos, no sé si se ve bien, pero aquí tendríamos todos los botones. Aquí, los inputs de texto, los inputs de, ¿de qué? Los checkbox, perdón. Y seguiríamos con las imágenes a todos los tamaños y proporciones. ¿Vale? Por favor, si tenemos una imagen a 300x300 y no nos sirve porque no nos cuadra el diseño, intentemos que nuestro diseño se adapte a ese... O sea, intentemos guardar todos los formatos o utilizar los mínimos formatos posibles. ¿Por qué? Porque esto en WordPress, por ejemplo, cada recorte de imagen pesa en el servidor. Bien, entonces, cada formato de imagen que diseñamos va a ocupar espacio y hay que intentar optimizar eso al máximo. El set de iconos, pues esto es fácil. En caso de que tengamos un set de iconos, dejarlo en el archivo XD para que lo utilicen en el caso de que lo necesiten. Y si tenemos una web font, que por lo visto ahora se han dejado de utilizar, no sé ya si tenemos una web font, pues incluirla en nuestro archivo final. Y como último punto, pues preparar los containers y el grid. Yo ya en esta fase ya no suelo trabajar mucho porque con Flexbox trabajo bastante bien y no me hace falta tener una rejilla. ¿Vale? Repetimos. Set de tipografía, colores corporativos, botones, imágenes a todos los tamaños y proporciones, set de iconos y container grid. Bien, ahora pasamos al lado oscuro, al lado del desarrollo. ¿Cómo vamos a empezar a aplicar Atomic Design en desarrollo? Bien, mi entorno de trabajo, yo trabajo con Kodak, con MAMP, en caso de que hay que trabajar en local, y en CodeKit. ¿Vale? Trabajo con SAS, que es un preprocesador CSS y utilizo ITCSS, que es una buena práctica para la arquitectura CSS. Bien, que ahora veremos un poquito más adelante. Bien, pues igual que en diseño, ahora vamos a desarrollo y vamos a ir preparando los átomos. Vamos a establecer la font family, vamos a hacer los estilos de texto. Como he dicho antes, yo utilizo mixing porque también me permiten dentro del mixing poner un breakpoint que me va a permitir hacer directamente ese estilo de texto para móvil también. Ahí vamos a implementar también las variables de colores y degradados y vamos también a implementar los botones input de texto, test area. Obviamente también el tema del formato de las imágenes y los helpers, que son las clases que nos ayudan en cierto momento cuando no tenemos que aplicar a lo mejor algún estilito en concreto. ¿Qué os recomiendo yo para esto o para empezar? Muy fácil, Primitive. Primitive es un kit-sash para empezar, un template minimalista que está organizado por carpetas. No tiene la metodología de Atomic Design, pero a mí me sirvió muchísimo para empezar a comprender cómo funcionan estos tipos de proyectos. Nos va a permitir básicamente asentar conceptos y entender cómo funciona. Es como un pequeñito post-trap para empezar tus proyectos. Así que si queréis empezar a tocar sash con un poquito de CSS y demás, este es un buen comienzo. Y vais a ahorrar muchísimo tiempo, la verdad, porque ya tiene muchas cosas ya maquetadas. Bien, ¿dónde vamos a trabajar los átomos? Pues los átomos los vamos a trabajar las cuatro primeras carpetas. Las settings, vamos a meter una carpeta de variables. Perdón, vamos a hacer un archivo. Es que creo que me he saltado una... Perdona, ¿eh? Vale. Es que creo que me he saltado una diapositiva o no la he metido. Pero bien, en átomos vamos a trabajar en las cuatro primeras carpetas. Vamos a crear un archivo por las variables, otro para los mixings. Y para cada uno de los átomos también los vamos a ir implementando como un archivo sash nuevo. Y vamos a trabajar en las cuatro primeras. Bien, ahora vamos con las moléculas. Las moléculas, volvemos a repetir, surgen de la unión de dos o más átomos. Y es un elemento que puede utilizarse de forma más autónoma. Fácil, vamos combinando los distintos átomos, los convertimos en componentes de Adobe XD, Figma o en lo que estemos trabajando. Vamos asignando las variables de color, vamos asignando los estilos de caracteres, damos formato a las imágenes y ya tenemos una molécula. ¿Vale? Qué fácil todo, ¿verdad? Venga, pues vamos a ver qué podría ser una molécula. Pues mira, esto podría ser una molécula, esto podría ser otra molécula, esto otra molécula. Y si paso la diapositiva, vamos a ver que esta miniatura de post tiene un átomo dentro que es la imagen, tiene otro átomo dentro que es el título y otro dos átomos más que es el techo, el excerpt, en este caso en Wordpress, y el botoncito de leer más. ¿Vale? Otra molécula perfectamente podría ser un input más un label. ¿Vale? Aquí le damos formato. Luego tendríamos también, por ejemplo, un texto más un checkbox y un texto SEO. Esto lo utilizo yo para algunos proyectos que requieren de optimización para SEO. Y tendríamos el título H1, el H2 aquí abajo como un átomo y el párrafo, el P, lo tendríamos también como otro átomo. Bien. Y la pasamos otra vez al apartado de desarrollo. Vamos a trabajar en maquetación con la metodología BEM. ¿Alguien conoce BEM? ¿La metodología BEM? Vale. A los que no la conocéis, os la recomiendo. Vamos a especificar, ahora lo vamos a ver. Especificamos las moléculas, vamos a especificar el comportamiento de los átomos, vamos a especificar también los estilos de los átomos y cada molécula va a tener, debe tener una clase. Y vamos a crear un archivo SAS por cada molécula. Y vamos a ir obviamente trabajando en la carpeta de moléculas. BEM, lo que hemos dicho antes, es una metodología para estructurar y nombrar clases CSS con el objetivo de mantener el código limpio, escalable y mantenible. Quiero que me levantéis la mano, los que os habéis visto negros, para sacar una clase CSS nueva cuando estáis trabajando en un proyecto que os no habéis tocado o os estáis empezando a tocar. Por favor, levantad la mano. Bueno, pues con esto, con esta metodología, si la aplicamos bien y con un poquito de experiencia y práctica, la verdad es que podemos hacer auténticas maravillas. La morfología de esta metodología la tenemos aquí abajo. ¿Vale? Es block, el nombre del bloque, seguido de dos guiones medios en caso de que tengamos un elemento hijo, el elemento. ¿Vale? Y en caso de que necesitemos un modificador, lo acompañaríamos de dos guiones medios. Y aquí os voy a poner un pequeño ejemplo de lo que sería una molécula. Aquí serían las clases que le estoy aplicando, ¿vale? Con la metodología BEM. La M quiere decir, o se refiere a la carpeta o tipo de bloque en la que estoy implementando esta clase. BX SEO, es box SEO. Intento siempre optimizar un poquito para ir quitándole, le voy quitando caracteres para que no pese mucho el archivo porque sabemos que siempre tenemos que intentar optimizar al máximo CSS para que no pese. Y en caso de que tengamos un elemento hijo, lo vamos a denominar con los dos guiones medios. ¿Bien? En el caso de que también este bloque necesitemos hablarle con una clase para modificarlo y ponerlo en blanco y negro, perfectamente podríamos utilizar esta metodología también para aplicarle la clase BG Black y hablar a los elementos hijos y decirle que los títulos los ponga en blanco. Y la molécula la pinte con el background negro, ¿ok? Esto es otro ejemplo sencillito donde podríamos implementar una clase modificadora y podríamos modificar con una pequeña clase este elemento, ¿vale? ¿Dónde vamos a trabajar las moléculas? Básicamente en la carpeta de moléculas y vamos a ir implementando un archivo por cada tipo de moléculas. Bien, ¿cómo vais? Bien, veo alguno que se está durmiendo por ahí, pero que tengáis dulces sueños. No, es broma. Venga, vamos con los organismos. Los organismos están compuestos por conjuntos de moléculas y átomos para formar una sección mucho más compleja. Estos organismos ofrecen una experiencia mucho más completa al usuario. Esto, por ejemplo, sería un organismo. Bien, pero también podemos tener un organismo dentro de otro, ¿ok? Esto sería una molécula y dentro de esa molécula tendríamos otros dos átomos. Esto sería la parte, el loop o la query, esta de aquí, que saca todos los post, sería un organismo. El post en sí o la miniatura del post sería una molécula. La imagen sería un átomo, el título sería otro, el texto sería otro y el leer más sería otro átomo. Y esto es básicamente exactamente igual. Tendríamos el organismo, molécula y átomo. Si os dais cuenta, es como un juego de matriosca. ¿Vale? En diseño, ¿qué tenemos que hacer? Es preparar un set de organismos, o sea, el set de organismos o todos los que vayamos a utilizar. Vamos a preparar, en caso de que necesitemos, las posibilidades en blanco y negro. Vamos a preparar las posibilidades de alineación. Y esto en Adobe XD es fácil porque es básicamente repetir cuadrículas. No sé si en Figma o en Sketch, supongo que también se podrá hacer. ¿Vale? Otro ejemplo de organismo. ¿Vale? Con su versión, no en blanco y negro, pero en BlackTeme. Y aquí básicamente igual. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de lo que deberíamos enviar al desarrollador. Bueno, cada set que vamos a preparar nos va a ahorrar mucho tiempo a futuro. Y luego también lo que podemos hacer es reutilizarlo en otros proyectos. Daros cuenta que estamos creando componentes reutilizables. ¿Vale? Y cada vez que realicen una modificación se va a realizar en todos los elementos. También le facilitamos el trabajo al desarrollador. ¿Vale? Tenemos que llevarnos bien con los desarrolladores. Por favor, diseñadores, amigos, todos. Tenemos que llevarnos bien e intentar comprendernos entre uno y otro. Yo sé que es difícil. ¿Vale? Pero tenemos que intentar un poquito ponernos en la piel del otro. También de un vistazo se puede saber cuántos átomos, moléculas y organismos tenemos que maquetar o tenemos que crear. Organismos. Pasamos a desarrollo. Básicamente igual. Metodología BEM. Especificamos el comportamiento de moléculas. Cada organismo debe tener una clase. Creamos un archivo SAS por cada organismo. Y trabajamos en la carpeta de organismos. Fácil. ¿No? ¿Cómo vais? Que veo alguno que se me está quedando durmiendo. Se me está quedando durmiendo. Por favor, decidme algo. Bien. Vale. Los organismos básicamente en maquetación es exactamente igual. Metodología BEM. Carpeta de localización. ¿Vale? Esto también nos sirve en el caso de que no tengamos activado el... Lo diré. En el caso de que tengamos que ver cualquier tipo de error en una web, en CSS, nos dice mucho si tenemos una clase que nos está orientando en donde está implementada esta... Me he liado. Perdón. En el caso de que tengamos que buscar alguna clase dentro de un archivo SAS y no tengamos activado el source map, ¿vale? Pues esto nos dice mucho. Entonces, si tenemos un loop news y nos está dando problemas, vamos a saber directamente a qué carpeta ir. ¿Vale? Seguimos. Acompañaríamos el nombre del organismo y en el caso de que queramos hacer una rejilla con dos o con tres ítems de post, la realizaríamos y le implementaríamos la clase. Y en el caso de que queramos darle formato a un fondo porque queramos que ese organismo en concreto tenga un fondo en concreto, le aplicaríamos una clase helper. Y en caso de que queramos un fondo en blanco y negro, le añadiríamos una clase de VG Black, por ejemplo. Esto es una forma que yo tengo de trabajar, ¿vale? Luego, cada uno puede implementarla en la forma que quiera. Para mí, los organismos más complejos son los formularios y los dashboard. ¿Vale? Imaginad aquí la cantidad de moléculas y átomos que puede llegar. A ver, ¿vale? Bien, pasamos a los templates. Veis que los templates son, es la unión de distintos organismos en una página final. Y se trata básicamente del entregable de alta fidelidad, pero sin tener el diseño y el contenido final. Bien, organizamos los templates por página, le damos padding a las secciones y hay que tener en cuenta el diseño para mobile. Esto no creo que haga falta ni que lo diga, porque básicamente el tráfico, el 80 o el 90% del tráfico viene a través de móviles. Pero, amigos, hoy en día todavía nos siguen enviando diseños solo para escritorio. Por favor, enviar diseños para mobile también. Bien, esto, por ejemplo, sería una maqueta de un template que he generado yo. ¿Vale? Los templates en desarrollo, básicamente. Metodología PEN exactamente igual que la otra. ¿Vale? Esto no tiene mucha complicación. Solo entender la estructura que vamos a ir llevando. Metodología PEN, especificamos el comportamiento de organismos, cada template debe tener una clase y un archivo SAS por cada template. ¿Vale? Esto es muy fácil. O sea, esto no tiene mayor complicación. En el caso de que el template de home, en el caso de que queramos convertirlo a un VG Black, hablándole directamente a la clase VG Black, vamos a poder incluso pintar todos los estilos de texto. Para mí el trabajo más laborioso está en las tres primeras capas, en los átomos, las moléculas y los organismos. Y aquí es donde más código vamos a desarrollar, obviamente. Y para ir finalizando, las páginas básicamente son el diseño final y ya contienen imágenes y otros detalles que hacen que el producto esté listo para testear o para entregar incluso al cliente. Esto tanto en diseño como en desarrollo. Y las conclusiones. Yo saco mis propias conclusiones y os digo que la organización básicamente lo es todo. Atomic Design hace que un proyecto pueda ser escalable, mantenible y modificable. Y a lo largo del tiempo, que eso es muy, muy, muy importante, vamos a optimizar, dependiendo en qué proyecto, obviamente vamos a optimizar tiempo en diseño y en desarrollo. Y permite hacer prototipos muy, muy rápido. Hace muy rápido también el proceso de actualización de un producto con nuevas actualizaciones, muy importante también. Y menos componentes, es curioso porque menos componentes hacen del diseño y el código un proyecto muchísimo más eficiente. No necesitamos tener 50.000 estilos, no necesitamos tener tantas clases, no necesitamos tanto para hacer un diseño eficiente. Eso es algo real, ¿no? Y también permite reutilizar componentes incluso en otros proyectos. ¿A quién no le gusta reutilizar código y en una tarea que puede llegar a tardar cinco horas, realizarla en una? ¿A quién no le gusta eso, no? Eso luego, al final, en términos empresariales, se reduce a ser más productivo, obviamente. En mi experiencia, pues al principio cuesta adaptarse al cambio de metodología. Pero esto, obvio, es ensayo, error, ensayo, error. Y es practicar, practicar y practicar. Yo animo a que os pongáis con un tema de Atomic, porque la verdad que te abre puertas a proyectos bastante interesantes. Si necesitáis alguna pregunta, sin problema me lo decís, ¿vale? WordPress y Atomic Design, fácil implementación. Esto no tiene mucha cosa. Se puede utilizar en templates desarrollados desde cero, obviamente, o con temas en blanco como HTML5Blank, que supongo lo conoceréis todos, y Underscore.me. Y lo que os aconsejo yo es que os creéis un template para vosotros y que lo utilicéis, y lo utilicéis, y lo utilicéis. Y así es verdad como os vais a dar cuenta el potencial de esta metodología. Yo, por ejemplo, me he creado un template theme, ¿vale? Para mis clientes, pues bueno, que no tienen mucho presupuesto, pero bueno, me permite bastante customizar la interfal, ¿no? Lleva Atomic Design, la metodología. Está optimizado para posicionamiento SEO. Pesa bastante poco porque está súper optimizado. Permite ser clonado muy rápido y con contenido. Se puede customizar desde la capa de desarrollo. Es low cost, entre comillas. Tiene soporte para algunos plugins, como Contact Form, por ejemplo. Y es perfecto para empezar una nueva empresa y para alguien que no tenga mucho presupuesto, ¿vale? Y con esto creo que ya he terminado mi ponencia y muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta. No seáis malos, por favor. Quería preguntarte, cuando empiezas desde Atom, o sea, de lo más sencillo a lo más complicado, ¿no pierdes un poco la referencia del proyecto en general? ¿A qué te refieres? Sí, a que tú estás definiendo ya la tipografía y no estás haciéndolo en contexto. Entonces, desde el principio, me imagino que eso lo que harás es como un círculo, ¿no? Que va... Claro, haz de cuenta que yo desde el principio, lo que he dicho de las primeras diapositivas, creo que ha sido, yo ya he hecho un diseño previo y yo de ese diseño previo voy sacando todas las tipografías y en base a tipografías, colores, etcétera, y en base a eso saco los módulos y vuelvo y lo paso a las demás maquetas. ¿Me explico? O sea, que ya se ha hecho un trabajo previo de diseño. Yo no diseño primero en... O sea, no diseño pensando, o sí, en Atomic Design directamente, sino que diseño, veo los estilos de texto que me funcionan, que son viables para el proyecto, veo tratamiento de imágenes, veo composiciones, y a partir de ahí voy diciendo, vale, pues esto me sirve a lo mejor... Claro, ten en cuenta que ya tenemos... Cuando trabaja un proyecto web grande, ya tenemos un Wordframe. Entonces, sabemos todos los módulos que vamos a ir realizando. El contenido ya lo tenemos. Entonces, suelo ir aplicando los distintos módulos y los distintos átomos. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta más? Rafa, no me está malo, ¿eh? Sí. O sea, yo solo quería preguntarte porque he visto como una confusión en el sentido en que Atomic Design lo entiendo como un estilo muy base, muy root de todo, ¿vale? Que en principio debería permitir un HTML más limpio y con menos clases, porque estás estilando los elementos desde la base. Entiendo que la utilidad de esto es que a la hora de componer los átomos y las moléculas no haya que meter muchas clases de CSS y, sin embargo, lo de la metodología BEM me asusta porque, claro, ahora que lo explica he visto mucho, hay mucho desarrollo, muchos plugins que utilizan esta metodología y yo me cago cuando veo una clase de un chorizo de larga, ¿entiendes? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú prefieres diseñar de la base y utilizar pocas clases o prefieres diseñar más a medida los componentes y las cosas? Claro, es que... Me has dicho que no iba a ser malo, tío. Depende del proyecto. Si tienes un módulo que vas a reutilizarlo, pero lo tienes que reutilizar haciéndole pequeños cambios, a lo mejor sí te sale rentable o te sale mejor hacer pequeñas clases modificadoras, pero si en un proyecto pequeñito tienes cuatro o cinco módulos y no te sale rentable. Es depende del proyecto. Depende de la necesidad. Yo creo que esto, al fin y al cabo, depende de la necesidad de cada proyecto, obviamente. Pues sí, es verdad, te puedes llegar a dar con un mismo bloque y tener cinco, diez, veinte clases. Entonces, también tenemos que contemplar la posibilidad de que si nos va a salir rentable eso de verdad. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya está? Pues muchísimas gracias a todos. Aplausos.